¡Suscríbete al canal! 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 50 euros me lo paso De una me lo paso tú, Jesús Ya verás el ansio ahora Acabo de pasármelo Sí, sí, aquí está el meta Checkpoint Jesús, ¿cómo se nota? ¡Ay, qué pena! ¡Qué pena, Eni! ¡Adiós, Eni! Los 50 euros, Eni, ¡adiós! ¡Adiós, Eni! ¡Ahí se ha frenado! ¡Llega! ¡Llega la ansia! ¡Ah, me merece! ¡Eres increíble, Eni, te lo juro, eh! ¡Ostras, tú! Por 50 euros, por 50 euros El Eni, vamos Mata a Eni, el asqueroso Te hago el slime y marcha atrás ¡Ah! ¡Ostras, tú! ¡Ostras, tú! ¡Ostras, tú! ¡Ostras, tú! ¡Ah! ¡Oh, lo he hecho! ¡Lo he hecho en ese nicomo, Eni! ¡Lo he hecho en ese nicomo! ¡Cuidado aquí, Eni! ¡Ah! 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 ¡Casi, Eni! ¡Casi! ¡Bueno, Eni! ¡Voy a ver cómo es el siguiente nivel, Eni! ¡Míralo, guacho! ¡Lo miro! ¡Un triceratops! ¡Qué bonito! ¡Me cago en la leche! ¡Uf! ¡Qué bonito, los triceratops! ¡Los triceratops son muy bonitos! ¡Ostras, tú! ¡Pero que no llego! ¡Oh, sí! ¡Ostras, de! ¡No! ¡Pero qué asco! ¡Qué asco! ¡Me he muerto en la valla de madera! No sé ni cómo lo estoy haciendo, no sé ni cómo lo estoy haciendo, porque se supone que si me quedo quieto ahí, me muero ¡Ostras, tú que lo hago la primera, Eni! ¡Vaya de madera! ¡Erri! ¡Erri! ¡No! ¡Creo que lo ha hecho, Erni! ¡Me lo puedo ver, mi pala! ¡Lo ha hecho, Erni! ¡Nivel 4! ¡Pero bueno, panita! Panita, estoy que no paro, eh Estoy que no paro A ver, por aquí... ¡Me cago en la leche, mi pana! Vale, por derecha ¿Vas a ser embalado? ¿Eh? ¿Vas a ser embalado? ¿Se me ha quedado pillado esto? ¡Uf! ¡Oh, qué perra! A mí mejor salto Ahora sí voy más rápido ¡De panas! ¡Vas a esquivar, salto, esquivar! ¡Ostras, tú! ¡La puerta! No le he pasado, Jesús ¿En serio, Erni? Sí A ver si te pasa desde ahora, que vas a flipar ¿Por dónde me tengo que meter? Por el car... ¡Ah, qué es esto! ¡Y este cartel! ¡Uf! ¿Esto qué es? ¡Ay! Bueno, no he sabido que había que hacer ahí Vale, vale, vale Yo estoy aquí en un templo inca Que flipas Vale, vale Está guapo, eh Me gustan los slides temáticos O sea, me flipan Impresionante Impresionante Oye, si me paso el... Si te adelanto ¿Me das 50 pavos? No, si llegas al final antes que yo, Erni Vale, por aquí Una rueda Erni, olvídate Erni, eras un ratón Eras un ratón ¿Qué has hecho? ¿Has venido por los teletransportes, rata? Hay que aprender Ahora ve, Jesús Es que si no sabes Ah, Erni Ahora ve Ahora no ve Toma Vale, Erni Te voy a perdonar los niveles, ¿vale? Te voy a perdonar esos niveles que te has saltado Pero ya no hay más, ¿eh? Te voy a perdonar la altura Vale, yo te acompaño Uy, esto parece un campo de golf, ¿eh? Por aquí Por acá No, me caigo Venga, sígueme, Erni Sígueme de cerca, Erni Sígueme de cerca Que esta es mi cancio Por el medio ahora Me he quedado sin Por izquierda Oh, no, 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 no Vale, ahora dice por aquí, por la izquierda La flecha Por la izquierda voy Está guapo, ¿eh? Eh, brutal, brutal, brutal No Bueno, llego, 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 llego Brutal, Izzy He llegado He llegado de una ¡Vamos, Erni! ¡Vamos, Erni! ¡Adiós, Erni! Bueno, Erni 50 euros son 50 euros Lo sabes, ¿no? Mi pana Claro, mi pana Por eso estoy corriendo Como si lo hubiera un mañana Yo no confío tanto Uy, ¿para qué? Llego ya, Jesús Que no te vea usando el teletransporte Que te tengo vigilado Que no, que no Me lo va a pasar por haciéndole live Pero está cerca Ya lo tienes, Erni Yo creo que ya lo tienes, ¿eh? Ya lo tienes Ya lo tengo, ya lo tengo Esto está dominado Nos vemos en el nivel 7, Erni Hasta luego, Erni Venga, ahora te pillo, tío Disfruta Disfruta Pero qué asco ¿Por qué me freno aquí, tío? Pero, ¿por qué se frena, tío? ¿Qué asco? Eso digo yo ¿Por qué se frena, tío? ¿Por qué la rueda esa no me hace rebotar E irme al cielo? ¡Aquí me arriba! Voy lanzado, ¿eh? Yo ahora sí que voy lanzado Eso, voy lanzado, bro Ahora sí Ahora sí le pillo bien la rueda Es al pixel, solamente Es al pixelito Me cago en la leche Al pixelito, Erni Lo tengo Lo tenemos Ay, la rueda, la rueda, la rueda Estoy aquí aún tratando de gozarme Lo que no sé qué pasa Que no me lo bajo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Creo que lo tengo, Erni O hay que llegar con esto Pero, ¿qué pasa? Que nos anda Erni Nivel 7, Erni Vamos Voy a poner el slime Aquí pone Recuerda activar el código que hicieron Que, por cierto Erni ¿Cuántos likes para más slides imposibles? ¡Un millón! 13.000 Vamos a poner bastante 13.000 Porque son difíciles de hacer, la verdad 13.000 likes, chicos ¡Oh, me lo he pasado! Vale 13.000 likes 13.000 likes parece justo ¿Y esto qué es? 13.000 likes Estamos en el oeste Ostras tú Y lo vamos a ver Ostras tú, ¿pero esto qué es? ¿Vale? ¡Ah! ¿Pero qué es esto? Las cámaras lásticas te empujan para atrás Un slide inverso ¿Pero esto qué es? Es un slide inverso Hay que subir Por eso digo que nos vendría ¿Pero esto qué es, muchacho? Por eso digo que nos vendría a generar el Sosy Para que nos llevaran helicóptero ¿No, Erni? ¡Ah! Sí, Iván Marco ¡Le Sosy! Te queremos mucho, el Sosy Con los montitos para el Sosy ¡Ah! ¿A dónde vas? Por abajo, Erni Hay que subir Me cago en la leche, tío ¡Vale! Me subió Erni, Erni, Erni Por aquí, por aquí Por la derecha Pero si no tiene hielo, Erni Es una liada Lo sabes, ¿no? Espérate Hay que coger ¡Ven, ven, ven, Erni! ¡Tengo el truco! ¡Tengo el truco! Cogemos hielo aquí Y subimos Vale, no he cogido el hielo Ahora ¡Salta! ¡No! ¡Salta, salta, mi niño! ¡Salta, mi pana! No, salta, porque se me ha buqueado ¿Sabes? Ahora sí he llegado, Erni Ahora sí he llegado Buenísima, Jesús Y aquí es donde he muerto antes Que me ha puesto estos jump Pero no he jampeado ¡Ahora sí he jampeado! ¿Lo tengo? ¡Saval! ¡Complicado, eh! ¡Complicado! ¡Uy! Ese es fácil Pero no lo es Vale He llegado, Erni He llegado Nivel 8 Nivel 8 Creo que son 10, eh La verdad es que es complicado, eh Recomiendo a la gente que lo pruebe Pero es difícil de hacer, eh Realmente Encarecidamente Bueno Espérate, que lo que se viene ahora Todo lo que sube, Erni Baja Y yo estoy bajando Pues yo también ¿Vale? ¡Ah, las trampas! ¡Ah, las trampas, su madre! ¡Ah, es su madre, las trampas! Ahora sí, ahora sí, ahora sí Izquierda Derecha, derecha, derecha Izquierda, izquierda, izquierda Izquierda, izquierda Muy bien, Erni No, me he quedado pillado Ostras, tú ¿Lo tengo? Me he quedado pillado ¡Lo tengo, Erni! ¡No! ¡Hoy se va! ¡Ah! ¡Lo tengo! Nivel 9 Nivel 9, Erni Venga, lo voy a hacer Parece fácil A la primera, Erni A la primera Primerísima Bueno, a la segunda A la primera A la tercera La segunda, la buena La segunda, la buena Ostras, tú Erni, no he probado una cosa, Erni Si te pego con el picote ¿Hago daño? No Ya lo he probado yo ¿Lo has probado? Sí Me has intentado picotear la cara ¡Sí! Hostras, tú que lo hago Erni, lo hago, lo hago, lo hago ¡Hay lava, Jesús! Hay tres que... No, me digas Me cago en la leche Era el camino de en medio, tío Casi lo hago Me he saltado y me he comido uno en el aire Pero ya casi lo tengo más Buena, buena, buena Yo voy a intentar pasarme esto Y si no te espero ahí Allá voy Voy directo a la lava Qué ratón Lo ha puesto solamente... Hay que ir por el camino en el medio después Qué ratón Erni, nivel 10 ¿Será este el último nivel? Buenísimo, Jesús Puede que sea el último nivel Que veis en el canal Porque si no llegan a los 13.000 likes No habrá más He saltado Con unos reflejos Que no me los creo ni yo Allá voy Saltamos Saltamos No voy a coger la rueda Voy a intentar llegar de una En plan Exacto De una De una En plan Mira, está he hecho aposta Está he hecho aposta Es trampilla Ha hecho trampilla Está he hecho más aposta que aposta ¿Qué es esto? Que pensaba que era el GG Hay un nivel 11 ¡Oh! ¡Mi espalda! Erni, me ha aquí Pásate los niveles Sáltatelo Pero Erni Va a ser 25 solamente Sí, sáltatelo 9 Y el 10 Ven conmigo Ven conmigo Mi pana Me tienes que ganar en este Analiza el nivel Porque puede que solo haya un intento Erni Me tienes que ganar Erni No entiendo nada Los dos a la vez A la vez, eh Una Vale Dos Y tres ¡Y tres! ¡Ha pasado este rata! ¡Ha cogido el chero! ¡Bueno Erni, no pasa nada! ¡Qué graciao! ¡Qué rata! No quiero soltar la pasta ¡No quiero soltar la pasta! ¡Erni! ¡Yuuu! Ostras tú Bueno Me he muerto ¿En serio? Pues yo no Para aquí hay que soltar En serio te has hecho Pero qué mentira La lava Pero si hay de camino El camino es más lioso que lío Eh, no Hay un camino que resto Ah, vale ¡Ay, casi muero! No había visto esta rueda Rueda, rueda, rueda Rueda, rueda Ole ¡Olé! ¡Olé! ¡BRAGO! ¡GG! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, pues una Dos Sí, ahí está el Erni en 3, en 2 En 1, 0 ¡Epa! Bueno, chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado un buen trato Redentad el botón de like, suscribíos Pasad por el canal de mi compañero que estáis abajo en la descripción Y ahora sí que sí, gente Recordad 13.000 likes para más Slides imposibles Y hasta el siguiente vídeo ¡Adiós, Erni! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, Erni!